Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free Hoy vamos a preparar lomo de cerdo relleno de nutella y tocineta Necesitamos un kilo de lomo de cerdo abierto en forma de libro sal, pimienta, nutella y tocineta Lo que vamos a hacer es, sin abrir el lomo le vamos a colocar sal y pimienta lo colocamos a lo largo tiras de tocineta y vamos colocando la nutella para evitar que la nutella se salga cuando esté caliente dejamos un espacio en los extremos vamos enrollando sobre la misma carne apretando estiramos la otra parte y hacemos lo mismo bien, ya terminamos y terminamos de enrollar metemos la carne que nos quedó dentro del borde para sellar colocamos tiras de tocineta alrededor de la carne y vamos amarrando hacemos lo mismo hasta el final del lomo bien, ya está completamente atado a lo ancho colocamos otra a lo largo colocamos al fuego una cacerola bien caliente y vamos a sellarlo por todas las caras es decir, lo vamos a dorar ligeramente calentamos la olla de teflón, colocamos dentro del lomo, tapamos disminuimos el fuego abajo y cocinamos 40 minutos por cada lado pasados los primeros 40 minutos le damos la vuelta al lomo con cuidado y dejamos que se siga cocinando por la otra cara otros 40 minutos ya pasaron los segundos 40 minutos vamos a comprobar que el lomo esté cocido introducimos la punta de un cuchillo largo se entra y sale fácil y al hacer presión sale líquido transparente pero no sangre quiere decir que ya está listo apagamos el fuego y lo dejamos reposar por lo menos 10 minutos antes de cortar le retiramos todas las cuerdas después de retirar todas las cuerdas cortamos con el peso del cuchillo de la parte de abajo para evitar que se desbarate el rollo